Al mundo, en su noticiero de MS, análisis de noticias, con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás enseño, para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias de MS, periodismo y anti-amarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con un señor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento en noticias de MS. Transmisión analógica a su servicio. Nombre. Buenos días. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presenta. Señoras y señores. Buenos días, señoría. Matatero, terola. ¿Eh? Éste ánimo. Si quiere, váyase a deselenar. Éste, ok. Váyase por sus chilaquiles, por favor. Come, come. Creo que guajolotas o no sé qué ahorita en el desayuno. Unos chanchanitos. ¿Erio? Pues por eso, por eso está, está medio embarneciendo, ¿no? No, así está desde chiquito. No, 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 no. ¿O quién? Ah, este ya está. Ah. Sabemos. El, el, el Prezi. Ay, la verdad. El Prezi. Ve, ve fotos de cuando andaba en campaña a como está ahorita. No, pues es que. Ah, pues este en campaña se limitaba, ahorita no. Es que en campaña era un trabajal, ¿no? Ahorita ya. Ahorita en ciudad, en ciudad. Ahorita ya no, güey. Aviones y nada. Ahorita termina la mañanera y dicen que va y se duerme. Sí, sí, él dice que se va y se duerme. O sea, güey, si nosotros saliendo de aquí. Imagínate que es el presidente. Y pa' qué hace la mañanera, güey. Mejor que siga dormido. Pues porque. Es que uno llega a cierta edad donde se hace muy terco. Banda, ya estamos en el Facebook. Para que se meta a fiesta mexicana, aquí está Chevio. Ahí vamos a estar recibiendo sus mensajes, reportes y etc, etc, etc. Como en el WhatsApp también. ¿Sale? Ay, etc. Oh, qué lache. Ni un chile te mola ahora. ¿Cómo no? ¿Andas de malas, perra, o qué? No, porque el otro día uno en Nogada. No, en Nogada, sí. No más que le quedó como en Granada. Sin ahogarla. ¿Qué? El chile. La cutícula. El chile en Nogada. Ay, no. La cutícula. Raza. Oiga. Este, güey. Vámonos a las calles de la ciudad porque ahí está nuestro bebito. Fiu, fiu. Este, y hay harta información, ¿eh? Harto, harto choque también. Venga. Venga. Hermoso, eres mi bebé, eres mi fiu, fiu, eres mi caramelo. Tum, 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 tum. ¡Ah, ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Puño, Miki! El bebito fiu, fiu los acompaña. ¡Fiu, fiu! ¡Fiu, fiu! Vamos a crecer. Y casarse y tener una vida en familia. ¡En el Batiri! ¡Qué bueno! Allá, allá. En el Batiri ya maduro. Ay, güey. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás, Miki? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Aquí con el gusto de saludarlos esta mañana. ¡Hombre! Hoy no te siento tan efusivo. ¿Qué pasa? Fíjate que no. ¿Qué pasa? Sí, fíjate que tienen todas las razones como que un poquito, pues, agüitado, ¿no? ¿Por qué? Por ciertas circunstancias que pasan aquí, allá y acuya, pero bueno. No te preocupes, todo está bien. Es parte del show, ¿no? Ojalá y algún día, pues, se puedan entender estas situaciones, ¿no? No, no te preocupes, hermoso. ¡Ay, no, no, no! Mira, cierra tus ojos y siente el abrazo que te vamos a dar los días. Por favor, necesito un abrazo. Sí, no, todo va a estar bien, hermano. Es parte de la vida y del mundo. Así es, y luego mi abuelito todavía se hospitaliza. ¡Uy, aparte! Vas a ver que va a salir bien. Se han venido como cascada, pero bueno, vamos a ver que vamos a salir muy bien de todo esto. Hoy andan todas locas. Héctor, también se ha venido como cascada. Sí. Sí, se llama Squirtz. No, pero bueno, ahorita ya nos vamos a poner al cien con ustedes, compañeros. Vamos a seguir con información. Adelante, infórmanos. Un ánimo del señor presidente para Miguel, por favor. Ánimo. Buenos días, su señoría. Mata, tero, terola. ¿Eh? Miguel. Ánimo, Miguel. Ánimo. ¿A poco no te sientes mejor? Mejor que me dé ánimo la diferencia. ¡Hombre! Oigan, vamos a ir con el asunto del huracán categoría 1, ¿no? Sobre todo para la gente que vive en las costas. Dice o decía, pues, en un comunicado, Protección Civil de Jalisco, que ahora Lidia es huracán categoría 1 a las 21 horas. Su centro fue estimado a 590 kilómetros del oeste-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco, y a 540 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Actualmente, este sistema continúa desplazándose hacia el este-noroeste con esta velocidad que ya les mencioné. Se espera que en el transcurso de las horas toque tierra, específicamente en las costas de Nayarit. Sin embargo, pues, evidentemente, los remanentes, pues, afectarán a las costas de Jalisco. Ya hay un operativo montado por el vecino estado. También ya los elementos de Protección Civil de Jalisco están haciendo los monitoreos correspondientes. Esperemos que no pase a mayores en torno a este fenómeno natural, compañero. Oye, allá anda el mayate de Moisés, ¿verdad? Allá anda, allá anda. ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué dices? Justamente, ayer yo tuve oportunidad de enlazarme con él en la noche. Ya el oleaje era bastante, bastante alto. Se veía, pues, que estaba a punto de tocar tierra. Este fenómeno natural, el lidia, era ciclón tropical. Ya en la mañana amanece como categoría 1 y aparentemente, y de acuerdo a los expertos, se espera que sea categoría 2. Porque se esperan olas hasta de a 3 metros, ¿verdad? Es correcto. Ah, para surfear, ¿no? Por lo menos ayer había vientos de 110 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el asunto y vamos a irle dando seguimiento a este fenómeno natural. Sin embargo, bueno, ya en temas de la ciudad, compañeros, hay un accidente muy, muy fuerte en estos momentos sobre la carretera a Chapala, a la altura del poblado del Zapote, consentido hacia Chapala, entre un camión de transporte de personal de la empresa Samina y un vehículo particular. El saldo preliminar es de 30 personas lesionadas. Esto, por supuesto, está provocando un verdadero colapso vial, sobre todo para las personas que pretenden ir hacia Chapala o hacia Sabinos, hacia Ixtlahuacán de los Membrillos, y conforme al paso de los minutos, la fila va a crecer, y los que tienen que ir al aeropuerto, les recomiendo que se vayan con mucho, pero mucho tiempo de anticipación, porque ustedes saben que en cuestión de minutos, las filas en este tipo de carreteras son kilométricas. ¿Qué carriles se está obstruyendo, hermano? Son los de extrema derecha, digamos, los que están pegados hacia el poblado, por así decirlo, pero de todos modos hay unidades de emergencia, están ahí atendiendo a los lesionados, entonces, súmale también a las personas que se detienen para ver qué está pasando, pues bueno, esto está provocando un colapso vial en aquel punto, que se puede acrecentar con el paso de los minutos. Oye, ¿y cómo le habrán hecho los ambulancias para atender a tanta gente a veces que no nos alcanza para tanto? Lo que pasa es que no todos, no todos son, o es necesario que todos sean trasladados al puesto de socorro, ¿no? Es decir, algunos están muy leves, los atienden ahí, los estabilizan, y ya prefieren esperar el seguro por parte de las autoridades. Les dan su sobadita y ya. ¿Cómo se dice, mi querido Héctor? Se hace un triage, es lo que se hace. ¿Qué es un triage? Un triage, se divide por colores, de hecho, a un doctor le decían la tamalera, porque llegaba ahí, tres rojos, dos verdes, ¿Pero qué es el triage? El triage es cuando... A los graves, no tan graves. Es como una evaluación. Es una evaluación rápida de quienes necesitan atención, quienes sí necesitan atención, quienes puedes atender ahí y quienes no necesitan atención. Se hace este triage ahí en el lugar, valoras quién sí, y lo atiendes y lo trasladas. Pero así le decían, así le decían a un doctor, le decían la tamalera y Miguel lo conoce, nomás que no voy a decir el nombre al aire. Muy famoso el doctor, por cierto. Ok. Y entonces son treinta los lesionados. Efectivamente, compañeros. Ya, bueno, en un principio eran treinta, ahorita me están diciendo que ya son, digamos, ya valorados la más, son quince lesionados. Y básicamente... Ya los triagearon. Ahí anda el Juan Pablo Ortega. Básicamente, todo el accidente, los vehículos siniestrados, las unidades de emergencia están en el carril de acotamiento o incluso ya pegado, digamos, al poblado, compañero. Sin embargo, la gente se detiene. Se tiene que ver qué es lo que está ocurriendo. Ay, no, cabrón. ¡Ah, chico, pozo! ¡No están argüenderos! ¡Avánsele, bobo! Está provocando efectivamente que, pues, ahí el tráfico se paralice, ¿no? Hay un autobús volcado, compañero, sobre la lateral del camino a Unión del 4, a la altura de la Plaza Chedragui, en dirección hacia la Avenida Concepción, para que lo tenga también en consideración. No hay personas lesionadas, sin embargo, pues, ahí está el autobolcado y también los elementos de protección civil atendiendo esta emergencia. Ha sido una mañana accidentada. El accidente, digamoslo, de mayor magnitud es el de acá de la carretera a Chapala y, pues, bueno, tenga mucha, mucha precaución. Oye, nos manda saludos, mi querido Mata, Mata el quinto. Le mandamos un abrazo, un abrazo, mi querido Matilla, compañero parameco. Sí lo conoces, ¿no, Miguel? Sí, por supuesto. Al buen Matilla. A su hermano también, lo conozco, le mandamos un abrazo. A su, y a su jefe, el mayor de los Matas, les mandamos un abrazo. Toda la descendencia, compañeros paramédicos, un abrazo, mi Mata. Saludos, amigos. Oye, Miguel. No lo veo, pero le mando un fuerte abrazo. Yo también, lo extraño y lo amo. De parte de Luis Alberto Andiano, Miguel, dice, ¿dónde podemos reportar nuevamente un socavón que se formó en la colonia Cantera, Colorado? Esto en las calles de Comón Ford y Pedro Moreno, en el, pues, en el poblado de Tateposco. Tlaquepaque. ¿Tlaquepaque? Sí, seguramente del Ciapa, hay que reportarlo hacia Patel, pero si no, que te mande una fotito. Ok. Y con los cruces, llame la cuata. Hazla llegar, Luis Alberto, al WhatsApp de fiesta, para posteriormente enviársela. También hay una camioneta descompuesta que obstruye uno de los carriles de la avenida Adolf B. Home, al cruce de la calle Coeducto, en el sentido hacia el periférico. Es una camioneta en color blanco para que tenga mucha, mucha precaución. Le mandé a mi querido René unos videos. ¿Los tienes, amigo? A ver, déjame checarlo. Es que estaba leyendo que nos reportan que efectivamente el tráfico de la carretera de Chapala ya está hasta el Parque Montenegro, hermano. Ah, para que vean. Yo les decía, y sobre todo para las personas que tienen vuelo a estas horas, ya saben que las aerolinas... No esperan. Casi, casi son como dependencias de gobierno, que tratan con la punta del zapato, entonces lleguen temprano, por favor. Todas, sin excepción, todas son de verdad bastante, bastante complicadas ahí. Si te pasas por medio gramo, te quieren cobrar mil quinientos pesos, entonces... Yo por eso nomás llevo una micha. Para no pasarme. A ver, ya las tengo chiquitín. Bueno, nada más déjame decir de este accidente que más temprano se registró un accidente entre un trailer y una camioneta en Avenida Colón, a la altura de la calle Julián Granados, en sentido hacia Lázaro Cárdenas. También ahí estuvo provocando que el tráfico se complicara. Les repito, ha sido una mañana bastante, bastante accidentada, por favor. Todas las personas que andan en la calle con mucha, pero mucha precaución para evitar ser parte de la estadística, sobre todo la estadística negativa, ¿no? Me refiero a la estadística mortal. Ahora entiendo por qué te sientes así, hermoso. Decía mi abuela, ¿el diablo anda suelto? El diablo anda suelto. Oigan, me gustaría... No te cansas de decir tantas labuzadas. Ah, que puedes, abuelita. Sobre todo a las personas que nos siguen en la transmisión, el día de ayer salió a la luz. Hubo otro posible abuso de autoridad por parte de los elementos de la policía de Guadalajara. Aparentemente, antier, por la noche, un turista captó cuando por lo menos seis elementos sometían de manera violenta a una persona en situación de calle. En el... o en los videos se observa, pues, como entre los seis lo neutralizan, pero de una manera no muy ortodoxa. ¿Seis contra un indigente, Miguel? Parece que es una persona en situación de calle. Habrá que ver cuál es el trasfondo hoy. Ahí lo estamos viendo en la transmisión para que se metan. Ve nomás cómo le ponen el pie en la cabeza, hijos de su... Eh, cómo le colocan el pie en la cabeza. Veo que también retiran una bolsa o un bolso de dama. No sé si esta persona habría robado este bolso, que no se justifique tampoco. Dijo, con uno tiene, ¿no? Para que le pongan las esposas. Claro. Con dos, Miguel. O sea, uno igual lo somete y el otro le ponen las esposas, ¿no? Sí. A ver, que los entrena en la academia. Que no pueden ser contra un vagabundo. Son los nuevos elementos, los nuevos elementos del grupo de Urse, Miguel. Bueno, pero digo, vamos a ver qué es lo que dice la proporción. De entrada, compañeros, ya se identificó... Nos enseñan a echar montón, ¿no? De entrada ya se identificó a estos elementos, evidentemente, asuntos internos de la dependencia. ¡Asuntos infiernos! Absorben la investigación y posteriormente, pues, lo separan de sus funciones momentáneamente en lo que se desahoga justamente la investigación. Ah, o sea, ya saben quiénes son. No, sí, ya saben quiénes son. Vamos a ver por qué lo detienen. Les repito, hay un bolso ahí. Aparentemente también esta persona, además de ser en situación de calle, se encuentra bajo los efectos de alguna droga. Digo aparentemente porque no me tocó estar ahí. A nosotros nos llegaron los videos, o los videos comenzaron a circular en redes sociales, compañeros. Entonces, pues, bueno, es una situación que, les repito, ocurrió en el pleno centro de Guadalajara. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ah, no te pases! Este, por momentos incluso se paran arriba de él, ¿no? Por ahí se ve, como intentan pararse arriba de él. Lo jalan de una de las piernas y le bajan, se le ven las nalguitas al pobre, a esta persona. ¡A Miguel Piz! ¡Ah, no, al vagabundo! A la persona en situación de calle, ¿no? Oye, no manches, qué más. Otro uso de autoridad que nos hace recordar lo que ocurrió acá en Chapultepec, no sé si recuerdan también. En donde le pusieron el quick learning a uno de los... El quick learning. ¡Ah, sí, güey! ¡Hablas o hablas, perro! ¡Hablas o hablas! Oye, Miguel, aquí seguramente habrá mucha banda que dice, es que cuando los... Ahí están, luego renegamos de que los agarran y no les hace nada, o no los agarran, y cuando los agarran y pasa esto, se hace un escandalazo. Digo, sí. Entonces, ese es un exceso de fuerza, ¿no? Este sí se me hace también a mí un exceso. Este, creo que con dos habría sido más que suficiente. ¿Con dos patines? ¿Con dos, no? Dos por esazos y con eso tenía. Dos por esazos. Y creo, Miguel, que ya sabes, ya se dijo qué va a pasar con los elementos, o sea, ya los separaron. No, los ya los identificaron, lo separan de sus funciones y asuntos internos intervienen en esta investigación. Qué bueno que lo mencionas, mi querido Héctor. Digo, los elementos de seguridad, de verdad, mis respetos, están muy, muy bien capacitados. Existen protocolos de detención que yo no los conozco. Simple y sencillamente sé que existen algunos protocolos de detención. Me parece una fuerza desmedida, me parece un abuso de autoridad. Yo creo que, yo creo que se sintieron, actuaron así porque se sintieron amenazados por el indigente, hermano. Habrá que verlo, bueno, es que no sabemos, no sabemos, ¿no? De verdad, no me gusta juzgarlos porque, pues, tenemos muchos conocidos ahí y luego nos van a decir, este ojete nos está tirando. Simple y sencillamente estamos describiendo lo que se ve en los videos, ¿no? Ellos tienen la mejor opinión, te digo, hoy espero entrevistar al comisario o alguien de Guadalajara para que nos diga qué pasó, por qué actúan de esa manera, qué habría hecho esta persona, que lo que haya hecho no se justifica, ¿no? Son un montón de elementos los que lo están sometiendo, pero bueno, ahí están las imágenes para que juzgue usted, ustedes tienen la mejor opinión, compañeros. Y también, evidentemente, las personas que nos están observando por la transmisión para que ellos opinen todo lo que quieran, ¿les parece? Claro, y mañana ya nos platicas a ver qué es lo que pasó, porque no tenemos el contexto de todo esto, ¿verdad? Efectivamente, qué bueno que lo mencionas y yo sí quiero puntualizar, subrayar, no se sabe por qué, lo único que se ve en primera instancia, y eso es evidente, valga la redundancia, es que el uso de la fuerza es desmedida. Van a irse acrecentando los elementos en el grupo URSE. Oigan, y regresamos a la carretera de Chapala, porque lamentablemente durante la madrugada, compañeros, ya saben ustedes que es una de las carreteras más mortales de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara, y es que se registró un mortal accidente sobre esta vía, a la altura del rancho de los Tres Portillos, Tres Portillos, perdón. ¡Tres Portales! Con sentido hacia Chapala, el conductor de una camioneta no observó cuando un trailer de plataforma estaba dando vuelta, o no sé si le cortó la circulación, este conductor del vehículo pesado, y básicamente termina debajo de la plataforma. Lamentablemente, cuando llegaron las autoridades, a pesar de los esfuerzos que realizaron, porque esta persona quedó prensada, dirían unos compañeros, intentaron desprensarlo, pero pues ya no tenía signos de vida, ¿no? Ahí quedó lamentablemente sin vida, y pues bueno, un accidente más, un accidente mortal más, que se suma a la interminable lista que se ha registrado en esta carretera a Chapala. Yo creo que deberían de poner topes ahí, la neta, hay mucho accidente mortal, güey, algo debería... Ah, bueno. Ah, mucha risa. Ah, bueno. Es que... Dice que no, dice que no le importa. Se le afigura a Miguel que estás diciendo una tarugada, pues. ¿Cómo vas a poner topes en la carretera de Chapala? Miguel, ¿qué se puede hacer para evitar tanto accidente mortal? Es prudente, güey, al manejar. La gente no le importa. Es más fácil poner un tope que pedir prudencia. La neta, güey. Está bien, si no te interesa... No, 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 no. No, 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 no. Cada vez más insensible, Miguel. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te han hecho a las calles? No. Que ya nada te impacta. Está triste, güey. No, 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 no. Hoy hay que abrazar a Miguel. Hoy está sensible. Yo te anoté. Le duelen los pechos. Para nada, compañero. Lo que pasa es que, utilizando el sentido común, pues, no se puede poner topes en la carretera de Chapala, ¿no? Es una bromis, es de chill, güey. René no tiene sentido común, asegura periodista. Es de chill, güey. Ah, ok, ok. Ay, no. No, bueno, fue una bromita de Miguel. Una bromita, Jocosola. Oigan, y hasta la Cruz Verde de la Colonia Jalisco. Para todo. Ay, 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 ay. Oigan. Miguel Faragosa vive triste el día de hoy. Creo que esta, esta Cruz Verde tiene el récord de picayilazos. Sorpréndenos, ¿qué pasó ahí? Ey, ey, no hombre, que, que novedad. La herida no se puede surcir, ¿por qué nomás un punto? Digo, no sé si sea broma, quien me está mandando ese mensaje, pero dice que el instructor de la academia es el vampiro canadiense. ¡Ay, ay, ay! Es bueno. Es probable, ¿eh? Sí, sí, sí es maestro de artes marciales. Es que te dijo marihuana, ¿eh? ¿Tú? ¿Miguel? No, es de Andrés Manuel. ¡Cuánto es Manuel! Marihuana. Bueno. No sé si sea cierto, pero me... ¿De qué, de lo marihuana o de qué es la academia? Sí, no. No, el vampiro sí presta esos servicios. No sé si a ellos, pero sí lo hace. Sí, sí presta sus servicios, el vampiro. Sí. Oigan, también me están mandando un mensaje, mi querida Karen. Dice, intenso el tráfico en Avenida Vallarta con sentido al periférico, a los cubos. Hay una carambola de cuatro vehículos en el túnel a la altura de Plaza Galerías. Para que tengan precaución. Oye, Miki. ¿Puedes mandarle saludos? ¿Puedes mandarle saludos a todas las monjitas en el hospital de Pedro Loza? Troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hora, hijo de su...! ¡Hijo de su...! ¡Hora sí, se armaron los... ¡Órale, güey! Oigan, además de mandarle saludos... ¡Ajá, que mandarle saludos a las monjas! Los vamos a dar un saludo a todas las monjitas de Pedro Loza. A todas las monjitas de Pedro Loza, por favor, pidan por su servidor y por todos los que están en la carina para que nos vaya bien. Dice, Vicky, dice que los están empezando a escuchar, que porque dicen las monjitas que ustedes son bien agradables. Desde que los escucharon, cuando les puse a ustedes para que los escucharan en el quirófano. Un saludo a Sorpresa, le mandamos un abrazo. Y a Sor Juana. Sor Juana. Y a Sor... Nada, saludos. ¡Horritar! ¡Horritar! Para todas las monjitas de Pedro Loza. Hermanas, por favor, pidan por nosotros. Para que nos vean... ¡Hermana! Oigan, y también, ya no nos dejaron decirle de lo que ocurrió acá en la Colonia Jalisco. Resulta que un hombre de 30 años de edad fue brutalmente golpeado cuando se encontraba sobre la calle Jazmín, al cruce de San Gaspar. Se agarraron a trompos. Pues, después de la tremenda golpiza que le propinaron, lo llevaron por sus medios a esta unidad médica, donde lamentablemente, pues, pereció cuando recibía atención médica. ¿Por los golpes? Sí, por los golpes, efectivamente. ¡Cállate! Pues, ¿dónde se los dieron? Llegando otro mensaje, me dice, me dice Daniel Ramírez Rodríguez, Miguelito Mijo, en Avenida San Rafael y Fontanero, así me lo mandó, está un choque y está ocasionando mucho tráfico por la zona de la Glorieta del Charro. Muchas gracias, y ahí está el mensaje. Que ya ni es Glorieta, y antes me había Charro, ya. Es que él, ya volvió. Acuérdate que el Charro no se anda con... Ay, a él andaban tumbando con unas granadas. No, no, y se lo llevaron unos años a... Que fue el serenata, pero ya regresó. Al jardín de un político. Que nos quiten el charro, pero que regresen el Burger King de ahí. Exigimos el Burger King. Lo queremos de vuelta. Vamos a contar firmas ahí en Jardines de la Craspa, que lo vuelvan a poner. ¡Micky! ¡Ay, ay, ay! ¡O pongan algo! ¡Micky, mijo! A sus órdenes. Puedes mandarle saludos a la fábrica Arbe, que no es de goggles árabes, hacen bolsos de dama, para que le compres algo a tus mujeres, ahora Navidad. Va, 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 que me manden ahí el link, por favor. Que me manden el link, por favor, si son tan amables. Para comprar bolsos. Ah, efectivamente. Bueno, ¿algo más que se te había ido? Por supuesto que no se nos va. ¿Se te quitó lo triste? No, 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 ya. No, dije. Los dejo de rapidísimo. Fíjate que tengo un evento con el gobernador ahorita a las 10 de la mañana. ¡Alfaro, mi amor! ¡Ya eres gobernador! Y, este, de verdad, compañeros, quiero agradecer a toda la gente que se da el tiempo de sintonizar el canal 4.1 en punto de la 728. De verdad, vamos muy bien, podemos ir mejor. Lo sigo convocando a que le prendan punto de la 728. Las noticias prevención GDL y, por supuesto, terminando, se quedan con la familia, con la comunidad de Código 4. Me faltan poquititos para llegar a los 100 mil en título. La familia peluche. También, por favor, échenle, échenle ahí Candela, denle like, síganme ahí en TikTok y en todas mis redes sociales. Y los amo con todo mi corazón, compañeros. Oye, Miguel. Dígame, señor. Que si le mandas saludos a Patiño. Señor Patiño, señor Patiño. Mi querido Patiño. No son de niño. Esos, güey. Salud. No son de niño. Salud, mi Patiño, mijo. Es que en un sueño llegó al cielo el señor Patiño. Exactamente. Patiño, Patiño. Ya no tomes vino, Patiño, Patiño. No, señor Patiño, señor Patiño. Esos, güey. No son de niño. Un abrazo para los bigotes. Bueno, gracias, mijo. Cuídense mucho, compañeros, de verdad. Manejen con mucha precaución. Los que van a ir para el aeropuerto, háganlo con mucha anticipación. Acuérdense, acuérdense, por favor, que hay un accidente. Háganle como Héctor, vénganse antes. López. Uy, no. Y rápido. No, el aguantador, güey. Como el cloralex. Uy. Sean precoces para circular. Oye, reportan otro choque. ¿Qué? Es que iba a decir otro choque. Un loche. ¿Miquel, sigues? Sí, aquí. ¿Miqui, mijo? Choque López Martirios. Güey, pero no. Ya tiene que decir Miguel López. No, no, pero es que no lo han ensayado bien. No lo han ensayado. Está igual que los que van a salir en el Tenorio este año. Ay, güey. Te prometo que voy a hacer todo para que salgas tú también, güey. Dice que el choque está López Mateos, el tráfico, bueno, el pedo pasó en desnivel Santanita de sur a norte. Y el tráfico ya está hasta las monjas. Hasta la madre. Que aquí de la mañana se venga, mucha, mucha precaución, por favor. Pero ya no estés triste. ¿Por qué estás triste, güey? ¿Qué queremos? ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? No, ¿estás triste? Estamos bien, compañeros. ¿Estás triste? ¿Estás triste? Un abrazo, Miguel. Que se recupere tu abuelita. Sí. Hasta luego, gracias. Nos va también, mi hija. Un abrazo. Sí está triste, es él. Sí. No, no me gusta cuando está apagado, Miguel. No, no. ¿Estás triste? No me gusta que estés triste. Vuelve mañana, Miguel. Si querés, nos vemos mañana. Los tristes que se vayan a un rincón. Recubre tus muros con Multitex Pegaduro. El mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada. Para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Carrocerías Flores es una empresa cien por ciento mexicana. Descendiente. Descendiente de Cuauhtémoc. Ellos están dedicados a la fabricación de carrocerías, cajas secas, refrigeradas. Hombre, unos genios. Y acorazados de chasis muy geniales, rampas hidráulicas para carga, nuevas o usadas. Las carrocerías Flores están diseñadas a la medida de la logística de carga de tu empresa. Y ubicados en carretera al verde número veinte ochenta y cuatro. Marihuana. En la colonia Minerales. ¡Viva, viva, 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 viva! Como quien va para el salto, para el verde. ¡Vota, vota, vota, vota! Así. Menciona que escuchaste esta mención a través de Fiesta Mexicana y vas a recibir un descuento especial. Llámales al treinta y tres, treinta y cinco, sesenta y nueve, cuarenta y cuatro, treinta y ocho. Repito, treinta y tres, treinta y cinco, sesenta y nueve, cuarenta y cuatro, treinta y ocho. Presupuesto sin compromiso. Te contesta José Luis. Ay, José Luis. Bueno. Dice, bueno. como son que es gracioso con el respeto para josé luís que queremos todo mi respeto para el señor josé luís bueno vámonos a la información a la de la bola de huellas noticias de ms salve salud mental reto para las sociedades contemporáneas te hablan en el día mundial de la salud mental que se celebra hoy es crucial reflexionar eso no fue ayer o antier según yo fue como por ahí de ayer o a de lunes a ver día mundial de que es la salud mental la salud mental la nota está el día de hoy la nota es la nota exactamente si es hoy martes 10 ahí está vámonos recio estamos actualizados pobrecita perra viviste en otro día en el día mundial de la salud que se celebra hoy es crucial reflexionar sobre los desafíos que se enfrentan en el ámbito de la salud mental nombre perro los trastornos mentales son una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo por ello atender sus causas prevalecía y soluciones espérame tres dos córremela otra vez salta no 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 por ello entender sus causas prevalencia y soluciones es esencial para promover el bienestar psicológico de todos nombre 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 los trastornos metales más comunes metales dice los trastornos metales los trastornos metales mentales más comunes como la depresión y los trastornos de ansiedad incluyendo el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático han experimentado un aumento en su prevalencia en los últimos años analizan los expertos de la clínica lópez y bor esto se debe a una combinación de factores como el incremento de estrés en la vida cotidiana las influencias genéticas y ambientales así como la mayor conciencia y diagnóstico de sus trastornos además la pandemia de COVID-19 ha agravado esta situación al generar un aumento en los casos de trastorno relacionado con el estrés y la ansiedad analiza el departamento de psiquiatría de la clínica hay que hacer una campaña para este día si va a agarrar la depre que sea la de preñar la depresión por deprenderla desde la clínica indican que uno de los grupos más vulnerables son los jóvenes y adolescentes quienes se enfrentan desafíos únicos relacionados se ríe solo era el guasón mandaron algo chistoso relacionados con las redes sociales la presión académica el contacto con sustancias y la incertidumbre económica de no saber si si se va a chupar el spotify mis últimos 150 baros que eran para la semana como reducir el aumento de número de casos de trastornos mentales los expertos indican que es esencial centrarse en la prevención a través de la educación y la concentración sobre salud mental desde edades tempranas es fundamental fomentar estilos de vida saludables que incluyen ejercicio regular una dieta equilibrada y técnicas de manejo del estrés además es muy importante facilitar el acceso a tratamientos adecuados y eliminar el estigma asociado con trastornos mentales promoviendo una cultura de apertura y apoyo ¿verdad? ¿verdad? así es de que bueno el día de hoy estamos con el tema de hoy es día de la salud mental que es el reto para todas las sociedades ¿verdad? ¿tips para manejar el estrés? ir a terapia güeyes ir a terapia hay una terapia para que tengan paz mental y salud mental y si no pégale a la barda ¿no? siempre será una opción de salida rápida siempre a la barda jamás a otra persona hay más información ¿y las nalgadas cuentan? ¿las nalgadas cuentan? ¿las nalgadas cuentan? las nalgadas no es que depende del contexto ¿no? la el acto requiere de contexto para saber si es violencia o o es excitación o es gozo o es gozo ¿no? es placer una nalgada puede ser violencia y puede ser delicioso también muy bien ya después de tres jalones ya es agresión ¿verdad? sí bueno esa es otra cosa ¿no? depende de ya después de tres jalones mañana chaceto después de tres jalones se convierte en mortero ya es placer hay más información ¡órale! hola de güeyes de MS oye saludos a Sánchez Sánchez que nos está escuchando desde Huejutla Hidalgo nombres unos genios papá ¿por qué nos apedamos Sánchez Sánchez? es que tu mamá y yo somos primos allá en Monterrey empezó a ver los cardenales ¡órale! ¡exactamente pues! ¡órale! órale pero noticias de MS suspende eso pasa cuando a la prima se le arrima pájaro caliente no respeta pariente suspende ¡ayayay! ¡pacona! bota 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 ¡sacona de Navarra tras del bancomer! suspende en clases presenciales en la zona metropolitana por la romería util mil veintitrés ¿verdad? la rome órale qué chida nombre La medida aplica exclusivamente para las escuelas de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto Ante los cierres viales que trae consigo la celebración de la romería el próximo jueves Quedarán suspendidas las clases presenciales para las y los alumnos de la zona metropolitana de Guadalajara Habrá cierre de vialidades y suspensión de los servicios públicos de transporte Imposibilitando el traslado regular a las escuelas en la educación básica Media, media superior, docente y administrativa Y el que la tiene pero muy básica la educación ¿Quién? Pero por un día no pasa nada, no te atrasas más todavía Ay güey, viene retrasado A ti te están diciendo, tú te diste de baja solo, pobre güey Se fue con mochila y llegó con folder Tire, ya no quiero venir Llegó con un folder azul bien raro que decía un recadito de lo que se ven Cita de papás a las nueve de la mañana Ser, crecer, saber y dar agradece tu participación Exactamente Mándenle saludos a Vero Vero, fíjate, está de vacaciones, anda en Cancún Y nos está escuchando y viendo ahí en la transmisión Es todo mi Vero Qué chido Salud mi querida Vero Vero, Vero Nica Vero Nica Es que tiene Vero Nica Por ello indicó, se instruyó a las y los docentes que se programen actividades a generar con intencionalidad pedagógica oportunidad de aprendizaje para las y los alumnos Garantizando con esto una jornada efectiva de clases a distancia puntual Siguiendo Miren Siguiendo a la escuela Este güey le dio la madre a la salle Miren maestros La tuvieron que cerrar Miren maestros Que la salle había ganado Sí Ay pobrecita perra ¿Qué te digo a ti güey? Univer Univer Yo nomás te voy a decir algo Lo de la titulación eterna Cuenta cuántos elementos hay en esta empresa bonita, hacha empresa de Univer Y cuántos hay de la salle Pues mandaban puro practicante, no había más Puro de servicio social dejaron, Univer Las carretonadas de escombros se dan por lo que no son Sí güey, es que aquí tenían un letrero Se recibe escombro y miran Y llenó el negro Ay no, es de señal, Univer llegó Ese es como de lucita te capacita Este güey estudió con la mano peluda, lo fusió Con José Luis Cabeza de Lombrito En la escuela de Radio Fantasma La mano ya falleció, ¿verdad? Sí, tristemente sí Murió muy solito ¿El fantasma? Su fantasma debe andar por ahí Era el que tenía un programa de radio, ¿no? Sí Que se llamaba Radio Murió y se convirtió en parte del programa Se hizo cantante Solo pido que me llamen con respeto Este güey, no respeto ni a los impuntos Ya sabe, ya sabe el profe que es con cariño Al rato que te jala las patas güey No se vaya a manchar No, no manches güey, no te pases Se murió y se convirtió en parte del programa De ser el titular pasó a ser Pasó a ser el protagonista Material del show, ¿no? No Mundo de ules Un mundo de opciones en ule para tu auto, taller, camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentan Güey, tienes un humor bien negro Mira, mira si era cierto de lo que hablábamos Dice Si existe un más allá Que si lo piensas bien era un ascenso Vámonos ahora a los retos Ay, no Son bien groseros Ese tío Polanco de verdad que no tiene filtro, ¿no? Antes de arrancar, un saludo a Felipe Guerra Que desde ayer está con los saludos Pero le vamos obviamente a mandar un Está dando mucho de la peñita Es correcto, ¿no? Pero le damos un abrazo Dice que recordemos un saludo Un abrazo para ti, Vivón Felipe Gracias por estarnos escuchando Y en información deportiva, muchachos Pues ayer el Atlas ya dio un comunicado En el cual informaron que ya operaron al huevo lozano Una fractura de rótula Al huevo rosado Ponte canestén Palanillas bien No, güey, esa es otra cosa Que te soben Canestén No, el huevo se lesionó más abajo En la rodilla En la rodilla En la rodilla Como este ¿Cómo se llama el de los huevos del niño? Patiño Como patiño Pues eso, ¿no? Una fractura de rótula que tuvo en su rodilla derecha Y doce semanas Es lo que estará en recuperación ¿Quién es el que se va seis meses? De tres a seis meses ¿Es ese vato? Sí Creo que es el Atlas, ¿no? Sí, del Atlas Se vio bien impresionante, ¿no? Pues sí, porque Los tatuajes como que Se le desfiguró la cara del niño que traía ahí Como que camuflajeaban Era un león Y pues la gente ha hecho chistes A mi parecer De tío Tío Polanco O sea, de mal gusto Porque Porque se sumió justo en la boca, ¿no? Y eso es lo que la gente ha destacado Le dio hambre al león Pero pues va a estar fuera doce semanas Y después Pues tendrá que readaptarse de nueva cuenta A la actividad deportiva Lo que se anunció Rápida recuperación al huevo, ¿no? Incluso la gente de Chivas Le mandó por ahí sus Pues sus buenos deseos, ¿no? Le hizo unos cariñones Nosotros mandamos así al Héctor ¿Cómo? Lo mandamos al huevo ¡Córneta! ¡Monce! ¡Ese no era, güey! ¡Este chiste no entraba! Un cornetazo, muchachos Pero también en información ¡Bórralo! En información del béisbol Pues ya los Dodgers de Los Ángeles Están contra las cuerdas En las series divisionales De las grandes ligas Ayer perdieron por 2 a 4 Ante los Diamondbacks de Arizona Y estaba solamente una derrota Ya de ser eliminados En la serie divisional Sí, andan bravos Los Diamondbacks También los Rangers de Texas Andan bravos Tiran a mis Orioles También contra las cuerdas Y pues justamente hoy Los Orioles de Baltimore Necesitan ganar Si es que quieren seguir Con vida, ¿no? En esta post-temporada De las grandes ligas En la cual no llegaban Desde 2016 Y mira, si están ¿Tú le vas a los Orioles? A Baltimore ¿Y cómo se te ocurrió? Ahí jugaba Si quieren luego se van a la nieve ¿No? Si quieren van al Madoka A platicar A mí sí me interesa Ahí jugaba el Marechi González Pelotero Hombre Unos genios Por el vínculo Hombre, wow Y bueno, también los Raiders Impusieron a los Green Bay Packers En el Monday Night Football De la NFL De facilitator Es correcto Los Raiders de Las Vegas Lograron su segundo triunfo De la temporada Luego de que derrotaran A los empacadores de Green Bay Por 17 puntos A 13 En el Monday Night Football Oye, ¿dónde puedo ver el ¿Dónde le puedo ver el labio El leporino al tigre? A León No sé, al grosero ¿En dónde quedó? Se lesionó Y dices que mis chistes son de mal Es que la gente está diciendo Que le quedó No, es que sí se vio bien Le quedó el labio El leporino al león En un sumidón ¿En dónde está la foto? Pues foto de la operación no hay ¿No la tienes? Foto de la lesión, sí Pero foto de la operación De León, de León, de León ¿De León, de León, de León, de León? No No, no, no la traigo No, la verdad Sí, fue una imagen impactante Quedó como impactado el león también Sí, incluso Los mismos Los mismos jugadores ¿Cómo se llama el vato que se lesionó? Brian Lozano Brian Lozano Le dicen el huevo Este Sóplame aquí, por favor Porque Traigo tantitos bellos Y pues ese tema, ¿no? El pobre Brian acá El señor René dándose gusto No, no, es que la gente está poniendo eso Por eso me dio risa Ah, pobrecito Sí, la verdad Pobre compadre Y también el otro El portero de Chivas Que ayer ya salieron algunas Pues Unos videos de él Después de que lo operaron Del pómulo Que pues lastimosamente Se fracturó Y también salió como si hubiera peleado Con el canelo, ¿eh? O sea, salió con el ojo muy Muy pero muy hinchado Y mira qué traen aquellas pobres perras A ver, espérame No Meme Parece que no Bueno Le haría a Monse Juega para tu equipo No words No words No words No words Que se recupere Que se recupere Sí Pero todavía yo había visto que era de tres a seis meses No, doce semanas Doce semanas Bueno, de hecho doce semanas ¿Cuántos son? Sí, son tres meses No son seis Pero son tres O sea, pero no se va a alargar tanto el ales No Qué bueno Pues esperemos que no Después de que pasen esas doce semanas Estará reincorporándose a la actividad Quizá por ahí otro mesacito Mes y medio Para que lo veas Lo veas jugar, ¿no? De alberca y eso Es correcto Pronta recuperación al Al Me agarras los al Muy bien Me agarras Bueno, gracias chupón, mijo De nada, muchachos Vámonos Andan bien raros el día de hoy Ahí andas bien llevado Andan bien raros No, acá el del El del humor negro El del humor Negro Sanco López Para todos los inútiles Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Cudo Va a venirte a despertar Con piquete cerebrero Con piquete cerebrero Ay, 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 no te cruzas, mío Para ver el food O para ver el box Para la reunión del domingo Para una boda Para los 15 años Para un bautizo Para lo que sea Pero que la botana sea De los hermanos Castillo Botanas de los hermanos Castillo Solo caridad y productos frescos Te esperamos en nuestra sucursal De Avenida Cruz del Sur Esquina con Nicaragua Donde contamos con estacionamiento propio Gracias a tu preferencia Mundo de Ules sigue creciendo Y estamos en búsqueda de tu talento Si tienes entre 20 y 45 años Te gustan las ventas Eres trabajador y responsable Tenemos una oportunidad para ti Pregunta por nuestras vacantes Al whatsapp 33 30 18 35 40 33 30 18 35 40 O en cualquiera de nuestras 9 sucursales Y recuerda Por si los Ules Mundo de Ules Mundo de Ules Un mundo de opciones en Ule Para tu auto, taller, camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentaron Vanera quiero invitarlos Para que experimenten el emocionante Nuevo sabor de Fanta Misterio Diseñado para ser el compañero perfecto De tus snacks preferidos Este refrescante sabor Lo encuentras en empaque de 600 mililitros Con la característica única De que su etiqueta cambia de color Cuando se enfría ¿Te atreves a sumergirte En la aventura de Fanta Misterio? No dejes pasar la oportunidad De disfrutar Este sabor De innovación ¡Qué rico! ¿Cómo vamos a traer el clima, señores? Muy bueno Hermanito del alma Les saludo con gusto Hoy en esta mañana Mañana nublada En la zona metropolitana Si vamos a tener Durante casi todo Durante todo el día Mi hermano Tenemos la presencia de lluvia Ya por la tarde Mi hermano El día de hoy Si llueve Ahí por la tardecita Ayer dijo Que iba a llover Perro Y no llovió nada El día de hoy Si llueve Mi hermano Chipió Un perro muy Muy leve Una miadilla Tenemos en este En este momento Ya en este momento Lidia acercándose A la costa de Jalisco Tenemos categoría 1 Luego se intensifica Categoría número 2 Mi hermano El día de mañana Estará tocando Y así sucesivamente Exactamente El día de mañana Estará tocando Tierra Y vamos a tener Esta situación Y Max ¿Cómo anda Max? Bien Bien Todo bien Está en este momento Ya hoy a las 3 de la tarde Está en Digo ya tocó tierra Mi hermano Desde ayer a las 12 del día Ya lo tenemos en tierra Mi hermano Pero ¿A qué hora lo entierra? Yo ya está entierrado Del otro lado Tenemos una Del otro lado Allá por Veracruz Del otro lado Del país Del país Tenemos esta situación Tenemos ya una tormenta tropical Tenemos En el Pacífico Mi hermano Y tenemos A la misma altura Tenemos una tormenta tropical ¿Qué hacen esta situación? Sandwich Hacen Taca taca Es agatacataca Entonces Esta situación Vamos a tener Mi hermano Llueve el día de mañana No que hoy Llueve el día de hoy Mi hermano Para esta situación Muy bien En el clima De Guadalajara Mi hermano Ok Gracias Exacto Digo a la gente de Michoacán Que nos escucha También le interesa Vamos a estar Entre dos fenómenos Para la gente de Michoacán Vamos a estar a 15 grados Hoy A 15 Mínimas de 14 Con vientos Y a los de Zacatecas Que también les va a llover Ah yo no sé Ah yo no sé Ellos no hablan igual Bueno vamos con palabras bonitas Es hora de escuchar a Mamón Venga Ruco Buenos días amigos Del Desmorning En esta hermosa mañana Quiero dejarles Este evangelio De Lucas Que dice así En aquel tiempo Entró Jesús En un poblado Y una mujer Llamada Marta Lo recibió En su casa Ella tenía Una hermana Llamada María La cual se sentó A los pies de Jesús Y se puso A escuchar su palabra Marta Entre tanto Se afanaba En diversos quehaceres Hasta que Acercándose a Jesús Le dijo Señor No te has dado cuenta De que mi hermana Me ha dejado sola Con todo el quehacer Dile que me ayude Él le respondió Marta Marta Muchas cosas Te preocupan Y te inquietan Siendo así Que una sola Es necesaria María Escogió la mejor parte Y nadie Se la quitará Palabra Del Señor Amigos del Desmorning Aquí les dejo Este evangelio Para meditarlo En este día Hasta pronto Eso Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba Así Ella de vieja Le pusieron un marcapasos Dicen los hombres No mames Monse Tú sabes Qué pedo Este Estaría Que Así Pegándose La boca Digo La boca Con cola loca Ensayando Yo no voy a decir nada Los que se condenan Son ustedes Que se los lleve El chamucho Güeyes Ya queda bien informado Hombre Con tu espíritu Chao Chao Protégueme Ahí nos vemos Aprovecha este Martes de frescura Ahora en Walmart y Walmart Express Y tomates aladé O pepino A solo 14.90 pesos